Nosotros, los comisionados, de lo que hablan es de con la información de qué disponen y la que han podido ellos elaborar. Si aparecen nuevas evidencias, pues es evidente. Pero con la información que disponen, para mí la más relevante es que ella le diga al portavoz de su grupo no me ha ofrecido dinero, no. Y le he dicho que tengo que hablar con mi grupo. O sea, no era a ella sola, sino al grupo que entrara en el Gobierno con una, supongo, concejalía de servicios sociales o una tenencia de alcaldía o lo que fuera. No lo sabemos. ¿Que hay nuevas evidencias? No nos temblará el pulso aquí. Si se ha cometido alguna irregularidad, alguna ilegalidad o incluso el alcalde queda en entredicho, evidentemente el alcalde dimitirá. Con lo que hay, puesto que no ha habido ofrecimiento ni a una persona, solo a ella para que se salga de su grupo y venga el nuestro, a pesar de que había formado parte del Partido Popular, ni tampoco dinero, según reconoce ella misma cuando le da cuenta a su portavoz, pues entendemos que las conclusiones de los comisionados han sido aceptadas por el Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.